¿Cómo estás? Ya estás en la línea. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, te saludo con gusto de aquí desde la zona de la soledad, en plena zona centro, donde hay todavía alguna confusión de parte de los comerciantes. Hoy se realizaron marchas, una nueva marcha que partió a las 10 de la mañana desde la calzada hacia Presidencia Municipal, nuevamente para exigir que se frene este incremento a la tarifa del transporte público, que a partir del 1 de enero ya cuesta 11 pesos. Esta marcha estuvo encabezada por Vicente Esquerra, este abogado que usted ha señalado ayer por las autoridades municipales como uno de los que había incitado a conductas violentas. Al inicio de esta marcha se hizo una invitación a todos los asistentes a que fuera totalmente pacífica. Se prohibió también que cualquier participante tuviera la cara cubierta, utilizar antifaz o hiciera algún tipo de provocación. Esta marcha se estuvo desarrollando con completa calma, avanzaron por la calle Madero, después toparon la calle Mesa y Zaragoza para llegar y avanzar en contrasentido, desde Boulevard López Mateos hasta la calle 20 de enero, por donde ingresaron. Se comentaron que había muchos comercios en esta calle que estaban cerrados, tenían las cortinas abajo. Esto por indicaciones que los mismos comerciantes expresaron, les habían dado los policías municipales y tránsitos municipales, alertándolos que podrían ser víctimas de saqueo de parte de esta contingente de manifestantes que venía avanzando en completa calma. Entonces, los manifestantes comenzaron a pedirle a los ciudadanos que estaban por ahí que abrieran sus cortinas, hacían el señalamiento de que era una manifestación pacífica, les pedían que abrieran las cortinas como muestra de apoyo a esta causa social que están impulsando. Y bueno, poco a poco, como decían, sí estuvieron levantando las cortinas, se dieron cuenta que la manifestación era totalmente pacífica, que había gente solamente exigiendo que se frene este incremento del transporte público. Y bueno, poco a poco fue avanzando el contingente hasta llegar a presidencia municipal, donde ya los esperaban un grupo de policías que utilizan este equipo como de granadero, especial para contingentes. Ahí tenemos una comerciante, estoy viendo el video, Carmen, cuando ella habla, me parece importante, porque aclara cómo estuvieron las cosas, ¿no? ¿Podemos escuchar este audio? Claro que sí. A ver. Los negocios, porque podía haber violencia, nosotros decimos que al contrario, que estamos de acuerdo porque se manifiestan de forma pacífica, y lo que creemos es que algunos vándalos se pueden colgar de esto para agredir. Sí, señora, por favor, puede hablar al micrófono, por favor. Gracias. No tenga miedo, nosotros la vamos a apoyar. No tenga miedo, que le damos toda la seguridad. Gracias, gracias. Muchas gracias, y que logren éxito en su... Háblenle a la bocina, háblenle a la bocina. Nosotros estamos peleando por todos los... Eso nos conviene a nosotros que nos lo diga, señora, para que vea Santillana quiénes son los criminales. Así es. Él y su gabinete y sus servidores públicos. Correcto. Por favor. ¿Por qué te solidarizas con esto? Porque creo que es injusto lo que están haciendo en subida del pasaje. Nos están afectando a toda la gente, afectan al comercio, afectan a las familias que pueden venir al centro a comprar. ¿Y el mensaje que da la policía que cierres tu mensaje es verdadero, es erróneo, es falso? Yo creo que es erróneo, quieren sembrar miedo, pero ahora sí que por seguridad lo hacemos, porque realmente como no tenemos ninguna seguridad, mucha gente se cuelga de este tipo de eventos para delinquir. Sabemos que toda la gente que está haciendo aquí es gente pacífica y lo está haciendo de buena fe. Gracias, muchas gracias. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo de parte de nosotros. Que les vaya muy bien. Dejamos ahí ya el video. Carmen, esto se estuvo repitiendo, se presentó solo con algunos comerciantes. Sí, platicamos con varios comerciantes de esta calle 20 de enero, por allá donde pasaba el contingente. Todos ellos coincidían en que la indicación venía explícita de parte de policías municipales y de tránsito que estuvieron pasando a hacer esta recomendación para ir a que ingresara el contingente. Al ver que avanzaba de la manera pacífica, pues muchos sí decidieron abrir las cortinas, muchos incluso externaron pues a poco a esta manifestación civil. Y parte de esta ya marcha se volvió también como un esfuerzo por convencer a los comerciantes de que abrieran sus comercios, de que abrieran las puertas, de que no tuvieran miedo y que vieran que se trataba de un asunto totalmente pacífico. Después al llegar a presidencia municipal realizaron un pequeño miti donde aclaran nuevamente que la intención no es ser violento, que no iban a caer en las provocaciones, así lo mencionó al menos Vicente Esqueda, que está haciendo el gobierno municipal para pedir... No, no es Vicente Esqueda, Vicente Hernández o Vicente... Vicente Hernández, sí. Vicente Hernández, sí. Vicente Hernández, sí. Él señalaba que esta actitud de las autoridades podría ser como una propuesta o una invitación para que estas manifestaciones... Dejar que las manifestaciones se vuelvan violentas y entonces reprimir e incluso poner a la gente en contra de estas mismas manifestaciones. Ahí en el mitin que realizó este abogado Vicente Hernández, todo se mantuvo en calma hasta que se registró otro pequeño incidente aquí en la zona del Mercado de la Soledad. ¿Qué pasó? Del Mercado Comón Porto. Porque empezó a surgir el rumor entre los comerciantes de que los manifestantes iban a saquear los comercios aquí de la zona de la Soledad. ¿Esto no propiciado por la policía, sino ya surgió de otra manera? Este rumor lo empezaron a correr, fue la recomendación que empezó a correr los propios presidentes de estos mercados. Hemos estado intentando buscarlos, no los hemos encontrado para que nos den su versión o quién les dijo esta información. La policía municipal llegó hasta la zona, estuvo resguardando... Al final cuando vieron la presencia de la prensa, los mismos policías les pidieron a los comerciantes que se tranquilizaran. Ellos salieron con palos, con estos que utilizan para bajar la mercancía que tienen en Anakeles. En la parte de arriba estaban armados con palos y algunos tenían cuchillos y señalaban que no iban a dejar que fueran saqueados por los manifestantes. Hay que aclarar que los manifestantes en ningún momento se acercaron a esta zona y se mantuvieron totalmente pacíficos. Se nota que hay una falta de información de parte de las autoridades municipales y que también se está dejando que se esparza este rumbo de posibles saqueos. Pero no pasó mayores, Carmen. No, no pasó mayores. La marcha empezó con 250 personas, pero cuando entraron a la plaza ya era más nutricio el contingente. Sí, conforme fueron avanzando se fue llenando de personas. Yo calculo que habrán sido unas 1.200 más o menos. Bueno, pues otra vez concurrida, un poco como la del pasado lunes 2 de enero. Sí, estuvo. ¿Algún tipo de planteamiento al municipio además de la protesta, Carmen? Sí, bueno, continúan siendo un pliego petitorio. Son 10 propuestas las que hacen al Ayuntamiento de Reón, los 10 solicitudes. Entonces, destacan, bueno, que se integre a Ciudadanos en esta Comisión Mixta Tarifaria, que se haga público este estudio a través del cual definieron el aumento en la tarifa del transporte. Y bueno, estos son como los puntos más relevantes del pliego que tienen relación directa con el transporte público y pues hacen un llamado durante toda la marcha a que Héctor López Antillana y los regidores salgan y den la cara y expliquen esta situación porque, bueno, se muestran molestos. Los activistas que fueron señalados ayer, como Roberto Saucero Pimentelo, Vicente Hernández, ¿estaban presentes en la marcha? Roberto no, Vicente sí, también estuvo Ricardo, que es otro, Ricardo Gómez. Sí, Gómez Escalante. Gómez Escalante, que es otro de los que al menos fue señalado ahí por medio de comunicación. De manera directa, de los que señaló el alcalde, solamente estuvo Vicente Hernández y él aclaró perfectamente que no está incitando a la violencia y que los hechos ocurridos ayer en Walmart no tenían relación con esta manifestación. Muy bien. Carmen, ¿se desintegró ya la manifestación después de llegar al municipio o qué siguió? Se quedaron un tiempo aquí en municipio, todavía hay un pequeño contingente, pero están totalmente pacíficos y solamente estamos poniéndose de acuerdo para las nuevas fechas, nuevas marchas. ¿Ya suspendieron la huelga de hambre los adultos mayores? No, continúan ahí todavía varios adultos mayores en huelga de hambre y bueno, el señalamiento que ellos hacen es que no van a resistir hasta que sean atendidos directamente por las autoridades. Correcto, muy bien. Carmen, estamos pendientes de lo que pase. Entonces, es la segunda marcha que se dirige al municipio porque ha habido otras que se han ido a los paraderos, totalmente pacífica y contrarrestando también la desinformación que se ha vertido sobre que habría una vinculación entre las protestas por el alza del transporte y algunos intentos vandálicos de saquear comercios. Sí, en ningún momento se llegó a tocar algún paradero, no hubo ni siquiera intervención de manera directa. Y otro dato que me parece interesante de comentar es que en todo momento este contingente fue resguardado o vigilado por agentes de investigación de la Procuraduría General de la República que estuvieron tomando fotografías. Iban en vehículos Dodge, color negro, sin rotular y bueno, estuvieron siguiendo cerca esta marcha. De la Procuraduría de Justicia del Estado. Creo que es Policía Federal. Ah, ok. No se logró saber esto. No, no, todavía no, tengo por ahí ya el dato, voy a investigarlo bien. Muy bien. Carmen, muchas gracias. Cualquier cosa seguimos en contacto. Claro que sí, seguimos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, déjame decirles rápidamente que el... Gracias.